El gerente de una de las gaseras en la isla, Alejandro Toshki, mencionó que la Dirección de Protección Civil en el municipio a cargo de Rudy Herosa Navarrete está exigiendo a comerciantes propietarios de tanques estacionarios dictámenes de instalación de tomas de gas. Sin embargo, no hay unidades de verificación en la isla, teniendo el más cercano en la ciudad de Cancún. Además, estos dictámenes tienen un costo y la situación está generando molestia e incertidumbre. Agregó que la norma de protección civil establece estas verificaciones, pero no tienen razón de ser si no se cuenta con una unidad verificadora. Yo creo que la autoridad está actuando de manera adecuada, se está exigiendo ya el dictamen de la unidad de verificación, que este dictamen avala que certifica que las instalaciones de cualquier usuario están en correctas condiciones. Si la única premura o el único obstáculo que en este caso se están encontrando los usuarios es que no existe la unidad de verificación como tal con una personalidad dentro de la isla. Eso es algo que se requiere de manera inmediata, que en este caso, ya sea por medio de la autoridad o de la iniciativa privada, se pudiera lograr que existiera dentro de la isla. Ya al estar protección civil requiriendo este tipo de documentos, ¿quiénes son los primeros que podrían ya estar empezándose a regular? ¿Los negocios o los particulares? En general, todos. Curiosamente, para el sector doméstico es más complicado, es más difícil que lograran obtener un dictamen. Es más para el sector comercial e industrial. Implican todas las instalaciones de gas, así lo dice la norma. Sin embargo, es más usual o es más requerido, tanto para el comercio como para la industria hotelera. ¿Aparte es un gasto adicional o son gratuitos estos dictamenes? No, no, no. Cualquier dictamen tiene un costo y este beneficio o este importe iría para la unidad de verificación, que es un ente particular, ajeno a cualquier distribuidor de gas o a la autoridad incluso. ¿La unidad más cercana de verificación se encuentra, podríamos decir, Pai del Carmen en Cancún? En Cancún. Para Promovisión, Jorge Copul. Imágenes. Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.